Mi nombre es Fernando Lazo Cárdenas, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, 14 de junio, Sintra 14. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. El Estado no garantiza y permite que se vulnere la Constitución política. Nos están matando en un plan sistemático donde el Estado no protege a nadie y se quiere callar toda clase de manifestación o reclamo que se adelante ante tanta injusticia social que ahonda aún más la brecha de la desigualdad. Múltiples masacres a lo largo y ancho del país a campesinos, líderes sociales, miembros del Tratado de Paz y políticos de la oposición, sin presencia del Estado que garantice derechos como la vida, salud, educación, trabajo para que cada colombiano tenga el mínimo vital. No solo genera violencia los actos criminales con las masacres y desplazamientos, sino que a través de los malos sistemas de salud, pensional, laboral, la falta de oportunidades y políticas públicas que integren a todas y a todos. También deja al sector campesino sometido a la miseria, en medio del despojo de sus tierras, destrucción de su territorio con la minería y en medio del juego cruzado. Exigimos una reforma al sistema de la seguridad social, pensional, laboral que garantice la salud, pensión y trabajo digno y decente. Exigimos que no se implemente la minería. Continuar con la implementación de los acuerdos de paz, que se garantice y respete la vida de todas y todos los colombianos. Muchas gracias.